... Cada vez más personas están llegando a este evento multitudinario en donde se calcula aproximadamente 250 mil personas estarán acostadas a las orillas de las calles de aquí de la ciudad de Filadelfia para poder ver de cerca al Papa Francisco en esta visita la más larga que él ha tenido fuera de Italia, del Vaticano y pues estos seis días se están culminando con este concierto del Encuentro Mundial de las Familias aquí en Filadelfia y como ven ustedes, personas de distintas nacionalidades de todas las banderas, de todos los países latinoamericanos, no latinoamericanos se han dado cita aquí, llevan horas esperando, algunos de ellos han dormido aquí en algunos edificios, si usted puede alcanzar a ver aquí cercanos pues no tienen permitida el acceso a los balcones por cuestiones de seguridad para nosotros los medios de comunicación ha sido complicado llegar hasta acá pero pues al final de cuentas estamos cerca justamente en el escenario esta es la parte trasera de donde están las cámaras de televisión nosotros estamos justamente, el escenario queda allá atrás desde este lugar, no lo puedo captar pero sí desde donde nosotros tenemos apostadas nuestras cámaras y faltan todavía siete horas para que comience esto, este evento y vea la cantidad de gente que ha llegado, bueno, han pernoctado en este lugar en pequeños cartones, camas improvisadas, plásticos, en lo que sea porque de repente se viene el aire y se hace una polmarera la seguridad es tan extrema que hay 5 mil agentes tanto de la policía como de la Guardia Nacional como del FBI, la CIA todas las organizaciones están resguardando la seguridad en este lugar que por el momento es el que tiene más miradas puestas en todo el planeta debido a la presencia del Papa Francisco esta visita que ha sido histórica porque es el primer Papa Hispano de la historia así que, bueno, nosotros estaremos llevándole los pormenores en TelemundoHouston.com TelemundoHouston.com por lo pronto, muchas gracias y sigue acumulándose la cantidad de personas en esta calle es donde va a pasar el Papa y miren, aquí estamos trepados en una... ya con los zapatos polvorosos ¿De dónde vienen? ¡Mira esto! ¡Florida! ¡De la Florida! ¿Cómo están? ¡De dónde vienen! ¿De dónde vienen? ¡De New Jersey! ¡De New Jersey! ¡No tan lejos! ¿Y usted de dónde? ¡Puerto Rico! ¡De Puerto Rico! ¡De Puerto Rico! ¡También presente! ¡De Florida! ¡Colombia! ¡Y de Colombia! Bueno, aquí todos los latinos ¡Qué orgullo que sea un Papa Hispano, ¿verdad? ¡Sí! ¡Estamos contentos! ¡Claro pues! Bueno, pues... ¡Somos de New Jersey! Aquí seguimos con la cantidad de personas que se han dado cita en este lugar y muchas gracias por irnos acompañando nosotros estaremos transmitiendo en vivo en TelemundoHouston.com a las 4.30 horas del centro ¡Florida!